Son las 16 de la mañana y recibimos en los estudios de RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en la primera versión de Diálogo de Fe de este año 2020, que deseamos para todos un año provechoso y de realizaciones. Vamos a hablar primero sobre el Evangelio que se va a leer mañana en las misas, que es un pasaje de San Mateo, en donde habla después del nacimiento de Jesús a la visita de los Reyes Magos, Reyes Magos que están asociados a nuestra ciudad, que tomó su nombre inicial, Ciudad de los Reyes, no de los Reyes Católicos de España, como algunos creen, sino de los Reyes Magos, y que además coincidirá con una realización importante de la Asamblea Sinodal, prevista justamente para el lunes 6, mañana, de la que hablaremos después de hablar del Evangelio y de la intervención del Papa en el Vaticano sobre la paz. Explíquenos, Monseñor Castillo, ¿por qué aparecen estos personajes, los menos conocidos? No se sabe quiénes son, de dónde vienen, son astrólogos, siguen una estrella y van hasta Belén. Explíquenos quiénes son. Bueno, buenos días a todos. Me es una gran alegría. Feliz año para toda la feligresía y para todo el público de RBP. La fiesta de mañana se denomina la epifanía, que significa epi es fuera, o en los contornos, y fanía es revelación, la revelación a los de fuera. Y es que es muy importante porque la fe cristiana alcanzó en los primeros tiempos una especie de ampliación enorme con los pueblos de diversas partes que acogían el mensaje que justamente había sido inicialmente para Israel. Y la Iglesia dio una especial relevancia sobre todo a las personas de Oriente, de pueblos muy lejanos a Israel y también a Europa y a África. Y por eso es que estos magos, que son unos astrólogos, el mago es sobre todo la persona que disierne las estrellas, la religión de las estrellas que es universal en todos los pueblos, para determinar los puntos de referencia que permiten la vida en las latitudes específicas de cada parte del mundo. Estas religiones, digamos, son presentadas aquí como que siguen a una estrella, estos magos que vendrían de esas religiones. Y eso es importante porque hay la idea de que una religión establece lugares fijos y se mueve siempre dentro del contorno y la rotación de las estaciones en relación a las estrellas. Sin embargo, aquí los magos están siguiendo una estrella en movimiento, ¿no? Están siguiendo una especie de cometa. Y se les revela entonces que hay algo nuevo que aparece y ese algo nuevo es Jesús, ¿no? Que finalmente esa estrella se posará sobre ahí la imagen. Esto se llama Midrash, es una interpretación de textos recogiendo algunos textos antiguos para interpretar un hecho específico nuevo, que es el caso del nacimiento de Jesús, ¿no? Ahora, hay el tema astrológico, pero hay un tema histórico, político, porque estos reyes venidos de otro lugar visitan al cruelísimo rey de Herodes. Y es a través de ellos que se entera Herodes, que ha nacido alguien, que ellos, los reyes magos, hablan como el rey de los judíos. En efecto, Jesús aparece tanto en Israel, en el Antiguo Testamento, con las profecías, como en el Nuevo, como aquel que viene a bajar a los poderosos y enaltecer a los humildes. Siempre hay una, digamos, una repercusión política del acontecimiento religioso. No es que se busque competir con los poderes, sino que, digamos, es un significado de que todo lo que es mal, y son realmente los poderes, en este caso tú has mencionado a Herodes, que realmente 34 años gobernó Israel y fue tremendo porque hizo grandes obras, pero simultáneamente controló y mató a medio mundo, ¿no? Por eso se tiene la fama de asesinos de los inocentes. Y mató niños para evitar de que ese niño, que los reyes magos no le dicen dónde está. Así es. Porque una vez más, por sueños, ellos reciben el mensaje de que se vayan, sin verlo a Herodes, que les hubiera preguntado a dónde estaba ese niño que él quería matar. Los sueños acá juegan un rol enorme. Un rol enorme porque, además, siempre es la idea de la inspiración y de la imaginación, ¿no? Dios, en el fondo, se revela a través de la búsqueda humana. Dios no abandona la búsqueda humana, no es contrario a la búsqueda humana. La búsqueda humana entra en relación con lo revelado, lo nuevo que nos presenta el Señor, que es su amor gratuito, ¿no? Y bueno, y es importante porque ellos aparecen allí como de las tres zonas, Europa, Oriente y África. Son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y llevan tres regalos que son importantes porque reconocen, entonces, el sentido del niño, ¿no? El sentido del niño ahí es, primero, oro, que significa rey, ¿no? Incienso, que significa divino. Y que normalmente es una resina para... se usan en los litros religiosos. Todavía ahora la usamos, creo. Hasta ahora, hasta ahora en la iglesia, pero también en todos los pueblos se usa. Para los santos se usa en el perú, ¿no? Sí, para los santos. Y luego la mirra, que es una resina que se saca de un árbol, que se le taja y sale como una especie de lágrima. A veces de niños hemos jugado con los árboles y salen unas cosas rojas. Aquí es esa amarilla, en el caso del árbol de mirra. Y que sirve como un guento para curar y también para emalsamar muertos. Es un anuncio de que Jesús va a asumir un camino difícil, ¿no? Y que finalmente en solidaridad con los seres humanos va a morir, ¿no? Son los tres signos que ellos hacen en sus regalos, ¿no? Llama mucho la atención porque aún ahora hay astrología. Y algunos sondeos muestran que más del 35% de los peruanos consultan la astrología. Y los periódicos están todos llenos de eso, sobre todo a fin de año. Y acá el Evangelio muestra cómo hay una apertura, una, no sé si decirlo, tolerancia o qué. Bueno, hay que diferenciar, digamos, yo no sé si muchos de los astrólogos actuales miran mucho el cielo, ¿no? Pero si lo hacen con fórmulas matemáticas y tienen sus esquemas para saber. Así es, así es. Bueno, aquí es una especie de actitud a la vez sin duda de discernimiento porque el cielo y las estrellas, como son puntos mucho más lejanos, permiten ver que las cosas suceden con más repetición, digamos, con más seguridad de repetición. Entonces, por ejemplo, si se opaca, qué sé yo, una de las tres marías, entonces va a haber helada. Entonces, no siembran. Son cosas muy importantes para la gente. En ese sentido, o sea, la visión astrológica permitía a la gente prever situaciones y era beneficioso. Eso es parte de la salvación también, ¿no? Pero lo importante es eso. Hay una estrella más grande todavía, que es la que importa, ¿no? Y que no destruye las otras, sino que tiene que ser, digamos, sometida a la cosa más importante, que es el amor. Ese es el punto. Bueno, en todo caso, es una historia maravillosa la de este bebito de una familia de migrantes que tiene que dar a luz junto a animales en un establo y que estos personajes extrañísimos vienen, dice usted. Bueno, en la profecía de Isaías se dice, ¿no? Que vendrán de Oriente y vendrán los pueblos del mundo con los reyes a adorar. Esto es una imagen de Israel que, siendo pequeño, diríamos, considera que su Dios lo ama tanto que va a cambiar la lógica del mundo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Monseñor Castillo, y después escucharemos lo que el Papa dijo, preocupado por la paz. El primero de enero era la Jornada Mundial de la Paz. Dio un discurso en donde introdujo conceptos como la conversión ecológica y los desórdenes ecológicos como factor de guerra. Pero además, en esos últimos días hemos tenido graves incidentes en Irak, con bombardeos de misiles y hay tambores de guerra que están resonando. Escuchamos al Papa y después hablaremos sobre la Asamblea de las Parroquias de Lima. Nos lo explicará el señor Castillo, arzobispo de Lima. Hemos escuchado al Papa, Monseñor Castillo, mostrando su inquietud porque la paz siempre precaria y una conquista siempre a renovar se vea amenazada. Él lanzó este mensaje por el día de la paz el primero de enero y ahora se le nota con un asunto preocupado. Sin duda, se hace más intensa la preocupación por los incidentes de los últimos días en el Medio Oriente. La paz está amenazada por los apetitos de poder que permanentemente existen en los grandes del mundo y evidentemente hay zonas mucho más conflictivas que podrían intentar hacer soluciones menos armadas, justamente con acuerdos. Pero claro, hay radicalismos que se producen y estamos en un momento de radicalismos extremos. Creo que esta medida de mandar a asesinar a una persona o a dos personas, evidentemente hay un conflicto y se quiere disminuir el conflicto, pero no se puede disminuir el conflicto agrediendo. Y por otra parte, el guía iraní ha dicho que habrá una venganza terrible. Así es, entonces es la misma lógica. Entonces, como sucedía en la época del terrorismo, los otros ponen las armas, los poderosos ponen las armas y el pueblo pone los muertos. Y ese es el problema. O sea, nosotros tenemos que velar justamente por el bien común y por la vida de la gente. Y hay una tendencia a pensar solamente en el propio poder, los lugares de petróleo que se tienen que controlar, los intereses económicos financieros que pueden inundar el mundo y poder expandirse hacia ciertos lugares, la defensa de esto también. Y defensa que muchas veces también ofensa, por el lado contrario. Yo creo que el llamado del Papa a una conversión profunda, que nos es en parte también a la ecología. Explíquenos eso. ¿Cuál es el vínculo entre el tema ecológico y la paz? Que la guerra, digamos, produce permanentemente un daño ecológico gravísimo. No solamente por la expansión de todo ese tipo de detrictos, de desechos de bombas, de armas, sino también porque el conjunto de la economía se desarrolla justamente para producir eso y entonces se desata una carrera armamentista que simultáneamente implica simultáneamente tener acceso a los minerales y a la depredación general. Entonces el mundo se convierte en una gran industria, un gran depósito de almacenes de construcción de armamentos de guerra y entonces la ecología se daña. Estamos dañando y además el peligro de que alguien se atreva, es difícil porque hay correlaciones de fuerzas, pero si alguien se atreva a explotar como se explotó Hiroshima y Nagasaki, o sea, la tierra desaparece. Y el gran problema es la falta de criterio pacífico más allá de una especie de acuerdo, digamos, transitorio. El equilibrio está muy débil. En este contexto global, usted, fiel a su tarea, está convocando a una asamblea sinodal de las 127 parroquias de Lima. Cuando decimos parroquia, es la organización barrial de base de la iglesia para celebrar la misa, pero también para administrar sacramentos, bautismos, bautismos, matrimonios, también naturalmente velorios y ritos funerarios, y escuchar a la gente que en todas partes del mundo necesita orientación sobre sus temas familiares, la relación con los hijos, las historias amorosas de los hijos, las dificultades de la familia. ¿Qué es lo que quisiera usted obtener en esta asamblea sinodal de todas las parroquias de Lima a las que está convocando? En general, la iglesia tiene un modus vivendi, que tiene, como tú lo has escrito ahora, sus tareas principales. Pero ¿qué pasa? El nervio de la iglesia normalmente son las parroquias con sus párrocos y el obispo que, digamos, es el pastor de todas esas comunidades o pueblos que tienen comunidades cristianas dentro. El asunto es que las cosas que habitualmente hacemos, que son interesantes, el Papa dice, toda estructura que, por más buena que sea, no ayuda a la evangelización, debe ser reformada, debe ser replanteada, incluso siendo buena. O sea, hay cosas que son lindas, pero de repente no estamos atendiendo la situación nueva que se está creando en la gente. Explíquenos, Padre, ¿qué cosa quiere decir para el Papa evangelización? Porque el peruano es un pueblo cristiano. ¿En qué sentido hay que evangelizar al pueblo peruano? La evangelización siempre es nueva, buena noticia, buena nueva. Y entonces, si nosotros nos habituamos a un modo de ser cristiano, pero hay nuevas cosas, tenemos que volver a ser evangelizados, al volver a escuchar la palabra para que ilumine la nueva situación. Y como tú ves, en nuestra vida hay varias etapas, como también en la vida de los pueblos. Y entonces, si nosotros nos quedamos en una época y no seguimos la siguiente, o la siguiente etapa en la que estamos, entonces perdemos el sentido de las cosas. Y se hacen ritos, pero esos ritos que son muy importantes, simultáneamente pueden vaciarse de contenido, porque no ayudan a alegrar y animar a la persona y a los pueblos a entrar en una nueva dimensión de vida. Por ejemplo, hoy día hay periferias existenciales, que son seres humanos, que son desconocidos para nosotros, están lejos, y las pandillas, por ejemplo, en los barrios. O por ejemplo, todo el mundo de la droga que se ha desarrollado tanto en los jóvenes. O los dramas humanos, espirituales, de las familias. ¿Cómo hace un párroco para tomar contacto con esos jóvenes que no han hallado otra orientación que meterse a una pandilla y correr un riesgo irreparable en algunos casos en su vida? El Papa, por ejemplo, anuncia una buena pastoral popular barrial, juvenil popular y barrial, en donde no exijamos mucho. No los traigan, no pensamos que evangelizar a los jóvenes es traerlos a la iglesia para que hagan la confirmación. También, pero hay una manera de acercarse al joven que es simplemente estar con ellos para escucharlos. Pónganos ejemplos, padre, para poder pasar un fin de semana de aliento. Por ejemplo, mira, tú todos los domingos has visto que hay una enorme cantidad de chicos bailando en todas las plazas del país. ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? Es la edad del baile. Es la edad del baile y a la vez coincide con que a veces, como hay muchas cofradías, etc., les sirve también como trabajo. Pero es un lugar excelente para realizar las cosas más importantes de la juventud, que es la identidad y la intimidad. Y entonces ese gesto está totalmente inventado por los jóvenes para abrirse camino en la vida, porque se necesita el aspecto amoroso, el aspecto solidario, el aspecto amistoso de la vida y encontrarle sentido a las cosas y sobre todo la estética, la belleza del baile y de la música. Nosotros no hemos tenido en cuenta que eso es un lugar para evangelizar. Esa es una iniciativa de los propios jóvenes que necesita ser acompañada desde el punto de vista de la fe, no para meterla a la iglesia, digamos, a la parroquia, al local, sino para que eso se viva como una dimensión fundamental de la vida cristiana. Esos jóvenes son cristianos o están buscando, pero allá hay elementos de sentido que necesitan ser fortalecidos. La fe siempre es una fortaleza de las cosas buenas del mundo. Y si nosotros no salimos a hacerlo, ¿qué pasa? Pasa esta época del baile, viene una historia personal y no hay forma de renovar cuando empieza una depresión, cuando empieza una ruptura humana o un fracaso en el trabajo. ¿Usted piensa que los jóvenes de hoy, quienes estén pasando por un momento de angustia, de soledad, de duda de sí mismos, piensan en los parros como una persona que va a escuchar, que va a tener tiempo que ofrecerles? Sí y no. Justamente por eso se hace la asamblea sinodal. Porque en algunos casos piensan que puede haber eso, pero a veces hay unas ciertas deficiencias en nosotros. No todo lo que hacemos está hecho y adecuado a la vida de los jóvenes. Algunos tienen renuencia. Dicen, no, es iglesia que me voy a meter yo, mucho rito, hay que ser muy bueno para estar ahí. No me comprende ese cubo que está metido con sus libros de teología y con su misal y no le interesa mi problema que consumo drogas o que me he peleado con mi mamá y me ha dejado mi enamorado. En efecto, algunos compañeros míos me decían, bueno, esos chicos andan bailando ahí, no son nuestros, nada más. No, sí, porque toda la humanidad es la casa del Señor. El Señor se ha encarnado en la humanidad y todo nuevo problema debe ser atendido, acogido. Tengo aquí el documento que vamos a presentar, el documento sinodal, que es documento de trabajo, que ya se ha entregado ahora a todos los delegados y allí están los problemas que han salido de una consulta que yo hice el día de mi ordenación. Al final terminé con tres preguntas. ¿Cuáles eran? Las preguntas eran, según tu propia, en el fondo de tu corazón, ¿qué cosas tenemos que mejorar en la iglesia? La segunda fue, ¿qué nuevas periferias atender? Que nos llaman a atenderlas. Y la tercera era, ¿qué nuevas formas de iglesia crear? Las tres han sido respondidas por cerca de 4.000 personas, hemos recibido todo eso, eso se consolidó, se elaboró este documento con algunos elementos y ahora vamos a discutirlo para poder escuchar consejos que nos permitan hacer una carta pastoral y unas líneas de acción. Esta reunión va a ser el día 6, 7 y 8, el Día de los Reyes Magos, o sea, además el primer día va a ser Merchor, el segundo Magalpari y el tercero Baltasar. Ya tiene usted planificado. Bueno, que las estrellas lo acompañen, Monseñor Castillo. Les quiero decir una cosita. Ahora que sabemos que el cristianismo no es incompatible con la observación de los santos. Totalmente no, o sea, en algunas cosas sí cuando es una cosa media folclórica y media supersticiosa. Una cosita quería decirte, que esa asamblea va a ser sobre todo de las parroquias, los grupos de movimientos, hermandades y religiosos y religiosas y movimientos, vamos a tener encuentros sinodales posteriores, porque en realidad es muchísima gente, ¿no? Más o menos nos reunimos unos 500. Veo que está organizando usted la Iglesia de Lima, poniéndola en orden de batalla. Lo importante es hacer las cosas poquito a poco y dialogando y yendo a consensos y luego avanzando poco a poco. Muchas gracias por su presencia acá. Lo esperamos el próximo sábado que nos dará cuenta de cómo se desarrolla justamente esta asamblea diosistana de las parroquias de Lima. Que tenga un feliz año, Monseñor, y quisiéramos recibir una bendición suya para los oyentes y televidentes de RPP. El Señor bendiga a todo nuestro pueblo y especialmente bendiga este encuentro para que podamos ser una Iglesia servidora de todas las necesidades de nuestra ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Feliz año, señor Carlos Castillo, orzobispo de Lima. Fue Diálogo de Fe, de RPP. Confianza por todos los medios. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina